Muy buenas, estás en RevolveFit y hoy vamos a hablar acerca de la sobrecarga progresiva, una de las cosas más importantes que tienes que saber tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento y cuando hablamos de gimnasio, que de eso es donde la bolsa enfocaría, que al final el canal va de eso. Entonces, ¿qué es la sobrecarga progresiva desde un punto de vista muy básico y muy fácil? Pues básicamente el mejorar. ¿Cómo se mejora? Pues haciendo que cada vez seas capaz de ejecutar un movimiento más complejo, ¿vale? Entonces, si nos vamos a campos del gimnasio, una sobrecarga progresiva sería cuando cada vez nos estamos haciendo más fuertes, es decir, cada vez estamos poniendo más peso a la barra. Pero no solo eso, podrían ser también otras cosas. Podría ser que levantas con un mismo peso cada vez más repeticiones, que cada vez haces más flexiones o más dominadas, o que pasas de no poder hacer una dominada a hacer tu primera dominada, o que eres capaz de incorporar una bajada más lenta o una técnica de intensidad. Básicamente todo lo que sea, ser cada vez mejor en un movimiento significará que estamos haciendo una sobrecarga progresiva en ese movimiento. Y poder llevar un movimiento al siguiente nivel, hacerlo más complejo, es una mejoría también en ese movimiento. Por lo tanto, es una sobrecarga progresiva. Por lo tanto, queremos que tengas claro que una sobrecarga progresiva es muy genérico y es cualquier cosa que implique mejorar o ser capaz de hacer algo más complejo en un ejercicio o en un tipo de entrenamiento. Entonces, la sobrecarga progresiva es muy interesante para la fuerza, es muy interesante, bueno, para la fuerza es la base, al final eres más fuerte, tienes más sobrecarga progresiva. Si eres más fuerte, al final lo que se busca es fuerza. En hipertrofia, al final, pues también es súper importante, sobre todo, incluso en atletas naturales, más aún, porque lo que te va a asegurar si vas ganando cada vez más fuerte es que cada vez estás podiendo levantar más peso y eso sí o sí se va a desembocar en más músculo tarde o temprano. Y luego, pues bueno, aparte de eso, en rendimiento y en muchas más cosas, cuando hay un objetivo final de mejora dentro de una rutina o dentro de una programación, toda esa etapa hasta llegar a la mejora se basa en una sobrecarga progresiva de pequeños objetivos, por lo tanto, que llegan a ese ni siguiente objetivo, ¿vale? Así que nada, básicamente, este ha sido el vídeo muy fácilmente, pero te voy a poner un ejemplo de mí para que lo tengas en cuenta, por ejemplo, una sobrecarga progresiva de la forma más sencilla que te puedo decir es, si yo pillo, de repente, un par de las cuerdas que son de 5 kilos y con eso puedo hacer cur de bíceps y me cuesta muchísimo llegar a 10 y en 3 meses, como digo, en 3 meses lo mismo, lo puedo hacer ahora con 10 kilos llegando a 10 y que me cueste, significará que he tenido una sobrecarga progresiva, ¿por qué? Porque estoy esforzándome igual levantando más peso, ¿vale? Así que este sería el vídeo sobre la sobrecarga progresiva, si te ha gustado y sobre todo si te ha servido, te agradece un like, tienes más vídeos en la descripción y te puedes pasar por el canal si eres mono. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.